Estadounidenses de 14 estados votarán hoy en el considerado día más importante para el Partido Demócrata, en el que, de acuerdo con medios locales, hay un Joe Biden reforzado por el respaldo de tres exprecandidatos y tras la victoria en las primarias de Carolina del Sur. Amy Klobuchar, Pete Buttigieg y Beto O'Rourke decidieron apoyar la campaña del exvicepresidente de los Estados Unidos en Dallas, Indiana y Texas, en respuesta a los llamados centristas internos que han pedido unidad para evitar que el senador de Vermont, Bernie Sanders, se convierta en el candidato presidencial. En su estado natal, California, Texas, Virginia, Massachusetts, Colorado, Maine y Utah, Sanders lidera las preferencias. Por su parte, Biden lidera las preferencias en Carolina del Norte, Tennessee, Alabama, Minnesota y Oklahoma, con una larga ventaja porcentual. Arkansas es liderado por Mike Blumberg. El objetivo final de las primarias es alcanzar una inmejorable mayoría de 1.990 delegados y este martes se otorgarán 1.357 de ellos. California y Texas aportan la mayor cantidad, estados de fuerte población hispana y afrodescendiente.